La mañana del domingo fue hallado el cadáver de un hombre a las afueras de una clínica del IMSS, en la colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía de Gustavo y Amadero. Los informes policíacos señalan que esta persona quien llegó acompañado de un más a bordo de un minicóper presentaba una herida se arma blanca en la zona abdominal. Su acompañante al percatarse que ya no presentaba signos vitales optó por abandonarlo. El cadáver quedó a las afueras de la unidad de ginecopediatría 3A del IMSS, situada en la avenida Instituto Politécnico Nacional, casi esquina con fortuna, en la alcaldía de Gustavo y Amadero. El reporte fue canalizado a la OSSC, cuyo personal acudió al sitio y verificó que la víctima de entre los 30 y 35 años de edad se encontraba inerte al costado de un minicóper de color rojo. Por tales hechos la PGJ inició la carpeta de investigación correspondiente bajo el delito de homicidio por herida de arma blanca por otras causas en la Coordinación Territorial GAN 5. Informes extraoficiales indican que el oxiso habría participado en una riña callejera en la zona de Tepito.